Bitcoin sigue en la misma zona, la verdad es que está aburrido, no se puede decir de otra manera, pero lo importante es que hemos bajado, roto el canal alcista de corto plazo y eso es algo significativo que seguramente nos llevará en el corto plazo a niveles mucho más inferiores a este. Vamos a verlo. Muy bien chicos, como estamos viendo, estamos en el gráfico de Bitcoin contra el USDT. Primero suscríbete, esto es Inversión Cripto y únete al canal de Telegram en el comentario fijado de este vídeo porque al final del vídeo tengo una noticia súper importante. Pero primero vamos a analizar Bitcoin. Lo que estamos viendo es que hace 5 días Bitcoin bajó un 10,16% rompiendo claramente este canal alcista de medio plazo que nos llevó desde el día 18 de junio hasta el día 19 de agosto, prácticamente dos meses. Un verano tranquilo que ahora se ha visto frustrado a la vista de un septiembre bastante jodido, así lo digo. Después de haber roto esto ya sabéis que se apoyó aquí en la zona de los 20.800 más o menos que también coincidía con la línea bajista de largo plazo, esta que estáis viendo por aquí, también se apoyó ahí y ahora parece que se está estabilizando sobre esta zona entre los 21.800 y los 20.800 con una amplitud de 1.000 dólares. Sí es cierto que esta semana ha recuperado, déjame echar por debajo, ha recuperado lo que ha perdido en el día. Parece que el activo no está interesado en bajar más. Pero esto, queridos amigos, podría haberse frustrado. ¿Por qué? Por los malos datos macroeconómicos que se vienen. Ahora es muy importante y más importante que el análisis técnico, evidentemente, la perspectiva de aquí a unas semanas de lo que se viene en la economía mundial. ¿Por qué? Esto es el gas, el gas natural en gráfico semanal. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que ha superado el máximo que había hecho la semana del 6 de junio debido a la guerra de Ucrania, entre comillas. Lo ha superado esta semana, como estamos viendo. El gas lleva subiendo desde marzo de 2020. Esto es un despropósito. Se ha quintuplicado su valor, haciendo que también se quintuplique el precio de la luz. Más inflación, más coste a comercios, más coste de productos derivados del consumo eléctrico y consumo de combustible. Porque para refinar petróleo también hace falta gas. Esto va a hacer, evidentemente, que aunque ya haya hecho quizá un máximo y desde ahí empiece a bajar la inflación, de agosto y septiembre, o va a ser casi idéntica que la de julio, o va a ser un poco por debajo, pero nos la vamos a pegar de lleno. Esto va a hacer que la Fed y el Banco Central Europeo suban los tipos de interés más agresivamente y durante más tiempo. Y seguramente también lo dejen entrever en su discurso. Ahora mismo estamos en 2,5% de tipos de interés al dólar, pero seguramente acabemos el año por aquí, por la zona del 4, entre el 4 y el 5%. Esto seguramente haga que el SP500 y el Nasdaq y las demás bolsas, los demás índices bursátiles, sigan bajando, aunque sea con correcciones, y eso al final va a hacer que nosotros suframos mucho en Bitcoin, porque está muy ligado sobre todo al Nasdaq. Por todo esto, yo veo a Bitcoin en el corto plazo bajando a la zona de los 19.300, como poco es posible que luego rebote hasta esta línea, es posible que luego vuelva a bajar y rebote contra esta línea, para luego seguir bajando en dirección a los mínimos que hemos hablado ya muchas veces. Cabe mencionar que hoy tenemos un directo a las 7 y media de la tarde, en el que voy a explicar qué es lo que pienso que va a pasar de aquí a unas semanas, porque cada vez el panorama está peor, y el mercado podría hacernos pasar un mal rato y durante más tiempo. Y ahora sí, la noticia. Se abren las solicitudes para entrar en el canal de Telegram de pago ahora mismo. Lo voy a poner hoy por la tarde en el grupo de Telegram. Así que únete aquí al grupo de Telegram, que es donde explico cómo acceder y qué ventajas tiene. Que entre otras son saber todos mis movimientos, compras y ventas que realizo en el mercado, vídeos exclusivos para vosotros, que me vais a pedir por encuestas, y os responderé a todas las cuestiones, a todos los problemas y preguntas que tengáis durante el día. Y por supuesto, los CryptoVips, tenéis entrada gratis a ese canal de pago. Suscríbete y mírate mis tutoriales. Adiós chicos.